de Agua Potable y Alcantarillado Público del Municipio de Aome, Hernán Medina Soto. Muy buenos días. Hernán, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias, José Rodríguez. Un gusto y un placer estar con ustedes. Bueno, hay que ponerse al corriente con el agua. ¿De qué trata esta campaña? Y si habrá descuento para todos los ciudadanos del Municipio de Aome. Así es. Es un programa que está autorizado por nuestro Consejo Administrativo. Estaba muy interesante. Esto se da primero porque nuestros usuarios han solicitado siempre este tipo de campaña en apoyo a las economías que han presentado. Sabemos que con el tema de COVID muchas empresas, muchos usuarios domésticos han sufrido, le han batallado y es por eso que nosotros buscamos las formas y las maneras de poder apoyarlos. Este programa de Ponte el Corriente con el Agua y Japama 2021 es a través de un convenio. Este convenio, ¿cómo funciona? Del 100% de tu deuda, tú solamente das un anticipo del 20% y el resto es diferido a 8 mensualidades fijas al consumo mensual. Esto viene a ayudar mucho a todos los usuarios domésticos, comerciales e industriales. Iniciamos el día hoy, 23 de agosto, y concluimos el día 4 de septiembre de 2021. Bueno, estamos en oficina central, que es donde mayormente van nuestros usuarios y los invitamos a una sucursal que tenemos por Plaza Comercial, por Independencia y Zacatecas. La intención de nosotros es darles una oportunidad más a la zona poniente de la ciudad, poder tener acceso a información directa de nuestros tarifas, de cualquier índole que quieran realizar contra Japama, para poder tener información puntual y aprovechar las instalaciones de esa plaza, que también es un espacio con bastante estacionamiento, y también hacer sus pagos mensuales. Nos encontramos en Ángel Flores también y en Colonia Centro, de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde. Esperemos que todos los usuarios puedan aprovechar esta oportunidad que tienen, que brinda Japama, para poder regularizar su deuda. Para asegurar, este director de Japama, Hernán Medina Soto, ¿es pagar el 40% de la deuda? ¿Es lo que nos estaba diciendo? No, 20%. 20% de la deuda. Solamente es el 20%. Normalmente este tipo de convenio se solicita el 50% y ya dos meses. En este apoyo que estamos solicitando, para nuestros usuarios, es un 20% anticipo y deferido a 8 meses. Sin interés, es claro. Es claro, así es. Muy bien, preguntarle también, este director de Japama, Hernán Medina Soto, ¿cómo está la deuda de la Junta de Agua Potable por parte de los morosos, en este sentido, por este programa? Y es que hemos visto problemas que enfrentan el fuerte, Choix, Navolato y Guasave. AOME no tiene problemas con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo está esta parte de los morosos? ¿Cuánto se debe aproximadamente? En el tema de nuestros usuarios, pues es una cartera muy amplia. Cada vez se busca la manera de reducirla, se buscan estrategias. Estamos hablando de 330 millones de pesos, alrededor, un promedio, donde el 95% de nuestros usuarios domésticos es lo que representa esa cartera. Es por ello que buscamos la manera de que los usuarios que presentan esa deuda, a través de estos programas, se logren regularizar. Y nosotros poder hacerle esfuerzo, sacrificio, para poder hacer este tipo de apoyos y puedan lograr sanear su deuda. Sí, 330 millones de pesos es una cantidad muy grande, ¿no? Este director de Japama, Hernán Medina Soto. Y le comentaba, porque también están sufriendo este tipo de situaciones, las juntas de agua potable del Fuerte, Choix, Navolato y Guasave, en ese sentido. ¿Aome no tiene problemas de pago con la Comisión Federal de Electricidad para, nada más para aclarar esa situación? No, no, de momento no tenemos esa situación. Afortunadamente, los números, las economías que se han generado en base al esfuerzo, el trabajo de nuestros colaboradores en reducir cuestiones, por ejemplo, de consumos energéticos, en otro tipo de aspectos que nos generen altos consumos, como combustibles, también tenemos reducciones. Y eso nos ha ayudado a nosotros un poco a no tener problemas puntuales en nuestros pagos con nuestros, vaya, con las personas que nos dan los servicios también a nosotros, ¿no? Muy bien. Hernán Medina Soto, director de Japama, también preguntarle, pues se está acabando la administración y ya el próximo 1 de noviembre entra una nueva. ¿Cómo se estará dejando Japama para la próxima administración? ¿Finanzas sanas? Sí, vamos a dejar, de hecho, una cartera de 11 obras que está ya presupuestada. Vamos a dejar su recurso adecuado para que no tengan ningún problema. Estamos por licitar tres más. Y eso habla de que la Junta está generando mejor obra, mayor infraestructura y recuperando parte de la infraestructura que está muy dañada. Sabemos que en el tema del cantarillado de la ciudad de Los Mochis requiere mucha inversión, pero pues le tocará a la próxima administración seguir intentando, buscando el recurso, ya sea de manera federal o buscar que el Estado también pueda apoyarlos. ¿Ya ha habido acercamientos con el presidente electo, Gerardo Vargas Landeros, en este sentido? No, de momento no solamente algunas personas que se han acercado, pero igual todavía no es nada oficial. Estamos esperando en el momento hacer la entrega de recepción para tener el acercamiento puntual y hacerles saber todo lo que está en puerta y todo lo que se ha generado de mejoras para ojalá sigan con ese rumbo que es lo que requiere un organismo de agua, una continuidad en ciertas áreas y más en las partes técnicas. Y una parte de la que yo me topé al llegar aquí en enero es que se tiene que dedicar mucho en el tema comercial, lograr mayor ingreso de acuerdo a lo que se factura mensualmente. Muchas gracias por esta entrevista, director de Japama, Hernán Medina Soto, y preguntarle también un poco sobre esta situación que ha conmocionado el municipio de Ahome y también a la comunidad de cultura, el fallecimiento del director de cultura de ahí del municipio de Ahome, Víctor Carrasco, una situación lamentable, director de Japama. Sí, lamentable, una gran pérdida, un excelente compañero de trabajo al cual teníamos un compromiso de vernos hoy a las nueve de la mañana en el museo, un apoyo que está solicitando para, pues, utilizando los medios de Japama para dar un mejor servicio a los usuarios que disponían del museo, del café y también de la biblioteca que está ahí. La verdad, muy lamentable, ayer estuvimos ahí en funeraria y, pues, ¿qué te puedo decir algo muy triste? Espero que ya esté en paz, calma y mandarle un abrazo fuerte a su esposa, a su familia y, pues, que cuenten con nosotros para cualquier necesidad que tengan. Muchas gracias por esta entrevista, gerente general de Japama, Hernán Medina Soto. Estaremos muy al pendiente nosotros también ahí en los noticias con lo que suceda, con este homenaje que se le estará realizando a las cinco de la tarde en el Instituto Municipal de Cultura ahí en Ahome. y gracias también por compartirnos esta muy buena información que hay que ponerse al corriente con el agua de esta campaña que habrá, pues, esta posibilidad y esta facilidad de pagar solamente el 20% de la deuda y luego ir pagando en cómodos pagos a ocho meses. Muchas gracias, este, director de Japama, Hernán Medina Soto. Muy buenos días. Buen día. Gracias, José. Buen día.